Y yo, y yo, y yo, y yo, son la cantana y el fin de semana se deja ver Destrido mi traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morrer Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está pisadita, ay, ay, ay Una mordidita, una mordidita, ey Una mordidita de tu boquita Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está pisadita, ay, ay, ay Una mordidita, ay, una mordidita, ey Una mordidita de tu boquita